Hoy en Planeta Huertos queremos presentar la mesa de trabajo PWB600 de Bosch. Una mesa perfecta, plegable, robusta, estable y ligera. Su resistente superficie de trabajo fabricada con madera de bambú es apta para todos los trabajos. Con la prensa y las mordazas de sujeción no hay material u objeto que se le resista. Como veis, es comodidad pura y dura. Se monta y desmonta al instante y plegada cabe en cualquier lado. Recordad que en Planeta Huerto la tenemos lista para enviarosla y que si vuestro pedido supera los 60€, el transporte es gratis.